Bueno, vamos muy bien en todo. Cada vez hay menos mexicanos, nada que ver con lo que sucedía antes, que se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. Cuando Felipe Calderón, cuando Fox, se iban 700, 800 mil mexicanos al año a Estados Unidos. Eran tiempos en que la gente no tenía más que emigrar. Entonces creció mucho la emigración. Y fue realmente lo que nos salvó. Fue como una válvula de escape, imagínense. Si no se van esos 600, 800 mil mexicanos a buscarse la vida a Estados Unidos, se quedan aquí, hubiese estallado el país. Y de por sí se desató la violencia y se profundizó la crisis económica y del bienestar social. Nos ayudó mucho, por eso son héroes los migrantes. Y ahora hasta ayudan a sus familiares enviando apoyos, remesas, que son el principal ingreso del país, la principal fuente de ingresos que tiene México. Pero no. ¿Pero por qué aumentó 26% y se rompe la racha de crecimiento? ¿Por qué no ponemos la información? A lo que te refieres, a lo mejor, es a esto. Pero eso no es significativo. Desde luego, no queremos que se vayan los mexicanos.